Gracias por continuar con nosotros en Cero Excusas, ahora vamos con un segmento que puede poner en riesgo mi trabajo, pero me voy a arriesgar, por ustedes me voy a arriesgar, vamos con Verdad o Reto. Pero antes, 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 yo quiero mandarle un saludo de felicitaciones a Mía que está cumpliendo hoy, ¿cuántos añitos? ¡Cuatro añitos! ¡Felicidades Mía! Y a mi hija de Marinelis también que está de cumpleaños, te quiero mucho mi reina, pásala súper bien, Madrina te ama, así que ya vamos arriba. Dice aquí, ¿qué me salió? Dígalo usted. Ay, cántanos un dembow en balada. ¡Eso! ¡Bien! Para ayudarlo, porque usted es Poppy, ahí está la letra. ¿La tenemos aquí, Verdad? Un señor. Ok, pues ustedes, vamos. ¿Y ahí está la letra, de verdad? Sí, claro, está la letra. Te lo tienes que imaginar en tono de balada. ¡Ah! Pero eso yo lo hubiese cantado. Entonces, a la cuenta de tres. ¡Vámosle! ¿Hay música, verla? No, no, no. No, no, no. Ok, ok. Uno, dos y tres. Ella pasa por el bloque. Un piripiri, pi. O pi, piri, piro, pi. Ella pasa por el bloque. Un piripiro, pi. Un piripiro, pi. Un piripiro, pi. Un piripiro, pi. ¡Eso! Muy bien. Tremendo tema. Sonó más como un perico ripiado, pero está bien. Está bien. Y yo no sabía todo. Bueno, ¿cómo anda usted? Ay, voy yo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso es muy fácil, la verdad. No, a veces no. Ah, bueno. A veces no, amores, por ejemplo. Esta me da la impresión de que es una pregunta muy dura. Dice. Déjame ver. Díla, díla. Léjalo usted. Léjalo usted. Ok, ok. ¡Pero puta la pregunta! Déjame ver. Rocío, dí la pregunta. No, no. Respeta. Ahora, me gustó más reto. Señores, ve a mi mamá y papá reto. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho con tu pareja? Uy. Ay, lo que pasa es que no tengo. No, no. Ya no tenía. No, dice. ¿Qué has hecho con tu pareja? Salió de abajo un camión. Tu pareja es tu pareja actual. Pero es que no tenía. Como no tengo. No, no, no. Como no dice tenía. Dice, ¿qué has hecho con tu pareja? Entonces, como no tengo actualmente, estoy soltera, pues. Pero no complique el asunto. No tenemos respuesta para esa pregunta. Ya. ¿Ha atrevido con una pareja que ha tenido? Como no, como, como. Ah, pero se puede admitir la verdad. Ella sí, porque esto es de ella. Perdón. Pero así, ¿no? Vamos a dar claro. Esto es de ella. Esto es de ella. Ella es la que paga el cheque. Otra verdad, otra verdad. No, no, no. Esta es peor, tú verás. Esta la voy a poner a un ex una vez. Con Dios por delante. Dice. ¿Has tenido una relación con alguien menor que tú? Uy. Y ya no hay forma de capaz. No. Yo le llevaba unos meses a mi ex esposo. Ah, ok, ok, sí. Bien. Oh, Dios mío. Bien. ¿Qué es lo que pasa con la otra? ¿Usted? ¿Reto? Ah, pues te gusta joder. No, Dios mío. Aunque déjame ver. Porque la otra. Ahora se ha cortado. Se ha cortado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Sí, porque esta pregunta. Bueno, si habláramos del pasado, no. No, 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 no. Déjale, por favor. Déjale, hombre. Queremos saber. Déjale. Déjale. Sí, reto. Sí. Muéstranos a nosotros y al público en las cámaras tu última conversación de WhatsApp. Mándame un celular. Pídele al señor que tu esposa no esté viendo esto. No, no, espérate. Ay, ay, ay. ¿Tú me vas a proteger? ¿Yo? No, no. La BGI mandando la notificación. La BGI mandando la notificación. Es Wilson. Ah, pero tú habla con ella todavía. Protégeme, señor, con tu espíritu. Ah, pero después sé que te lo he dejado hablar. Pero no es a él, es aquí. No, no es aquí. ¿Por qué te le hablo todavía? Ya. Ah, pues ustedes no se superan. Señores, crees que andes en eso. Pero ahora quiero yo saber quién es. Él te enseña la Gocío y tú la conoces. Yo la conozco. Ay, ay, ay. No. Eso, Wilson. No. ¿Tú le enseñas a la cámara? ¿Tú le enseñas a la cámara? No, yo no lo puedo creer. Se va a tener que explicar. ¿De aquí mismo? Sí, sí. No, no, aclara eso. No, espérate. No, no, aclara bien que de aquí mismo yo no quiero problemas. De aquí mismo y no soy yo. De aquí mismo y no soy yo. De aquí mismo y no soy yo. Ah, ahora le tienes el señalo. De aquí mismo y no soy yo. Ahora le tienes el señalo. Me puede traer problemas. Rosillo Salcedo. Verdad o reto? Vámonos con verdad. Esa es la mujer que le gusta, la verdad. Ok. Ya te vio la primera que le ha salido por estar cogiendo. Pero yo lo hubiese respondido si la pregunta hubiese estado bien formulada. Ok. Cuéntanos la peor cita de pareja que has tenido. Uh, yache. Qué barbaridad. Ahí sigue buena. Qué barbaridad. Parece que no hace tanto. No, lo que pasa es que las últimas han sido excepcionales. Entonces, las peores citas. Una cita que lo atracaran o algo así. No. Eso no se da en el mundo de ellas. No, no. Quedan impresionarte y quedaron mal. Sí. Ay, bueno. Yo. En un cine. Y fuimos a ver la película. Y. Habló y habló y habló. Y al final no supe de qué era la película. Porque el personaje no alcanzó de hablar. Entonces, yo creo que sí que eso ha sido como. Y tu amor. Yo quiero ver la película. Yo sí, para que me hubiese quedado en mi casa. Ok. Él tiene todo cuando filmó esa película. Y yo. No, porque tú sabes. Pero tú sabes que tú eres mío. O sea, que yo te quiero. Pero te abrazó. Por lo menos te abrazó. No, nada de eso. No, nada de eso. No conocemos desde el niño. Ay, Dios. Él fue al cine de películas. Ay, qué aburrido. ¿Cuándo estás a camión en el periódico? Ah, perdón. Me da por último. Reto. Ya, una y una. Una y una. Ok. Ay, sí, está rica. Canto la canción de Yaelin, la más viral. Yo no me sé ninguna. Bueno, maestro. ¿Qué no? Está feo, porque la regla es que el que no cumpla con los retos, tiene que dar 5 mil pesos aquí mismo. O sea, aquí. Esa es la la impusión de Juan Carlos Pichardo. Exacto. Una de Bicocín. Dale, ¿tá bien? No. Es que no me sé Yaelin, no es la ninguna. Te voy a decir una. Y te volviste na, te volviste na, te volviste na, egoísta, mentiroso, narcisista. Ve. Bueno, ya no sí hace nada. Ah, pero que llamamos tiktok, ¿tá ahí para algo tan tiktok? Es verdad, es verdad. Una más, una más. Una más, una más. Ese reto era para los hijos, pero era para mí. Eh, usted sabe que es verdad, porque Wilson se ha llevado todos los retos de aquí. Luces de la B, ven Luces de la B. No, pero Olga, Olga. Oh, esta pregunta sí me gusta. Yo, Olga, te la voy a. ¿Por qué crees que Luis Abinader gana en el 2024? Mi amor, tú no viste. ¿Ustedes no vieron la galo de esta semana? ¿Ustedes no vieron los números de la galo de esta semana, señores? Por Dios, por Dios. Hasta la pregunta ofensa. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Wilson por compartir con nosotros. Estaremos viéndonos la próxima semana por aquí por Telesistema Canal 11 a la misma hora, 3 de la tarde. Bendiciones. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!